¡Ey! 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 ¡Láque brethren! ¡Ey! 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 Laquero y porón, palma de fúr, parez lo que ha. Ya no voy a la cabeza, pala verdad direz. Y la que te gustó raro, te chumis de raro la cama. Mirada yura que palote, escucha mi la que irá. Y la que te gustó raro, te chumis de raro, te chumis de raro. La que te gustó raro, te chumis de raro, te chumis de raro, te chumis de raro. ¡Gracias por ver el video!